Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, pero si le ponen la canción Le da una depresión, tonta, llorándolo comienza a llamar Pero la debo embuzar, será porque cuando otra está Pidiendo que otra se puede más Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala Y ahora ya kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ayo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you're an epic bae-yo So don't tell your guys when I'm still your bae-yo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I'm the one that bad is what you ever really meant Aplausos